Con Luis Oballes tocando Se fue la luz, se fue la luz, se fue la luz, se fue la luz Gente no se preocupe, arreglamos el problema Si no hay electricidad, seguimos a alumbrar con vela Seguimos a alumbrar con vela Hasta que venga la luz, nos seguimos con velones Para que sigan bailando, seguimos a alumbrar con vela En medio de la oscuridad, nos seguimos con velones Hasta que llegó la luz, llegó la luz Llegó la luz, llegó la luz Se arregló esta fiesta Seguimos con esta orquesta Tocando hasta amanecer Seguimos con esta orquesta Vengan, vengan a bailar Seguimos con esta orquesta Es Luis Oballes tocando Seguimos con esta orquesta La orquesta que está sonando La orquesta que está sonando Apero Música 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 Gracias por ver el video.